10 años cumple Emaús en Barranca Bermeja, llegando con su mensaje del amor de Jesús a corazones afligidos en la ciudad, evangelizando y realizando su importante trabajo social. Es por esto que este jueves 15 de agosto en el Salón del Hotel San Silvestre, realizarán una charla concierto por el cantautor católico colombiano Héctor Todo. Esa persona que hizo Emaús, que ha estado en Emaús, pueda llevar, invitar a sus amigos, a su familia y compartir un momento con un hombre que ha escrito una de las canciones más hermosas en nuestra iglesia católica, en nuestra cristiandad. Entonces, qué chévere que ustedes puedan ir y vivir un momento bonito en el que él nos va a contar la historia de la canción. Un evento en el que esperan contar con la presencia de muchos barranqueños que quieran disfrutar de un mensaje de amor desde la iglesia católica. Aún hay bonos disponibles cuyos fondos son para financiar el propio evento. Pero qué chévere que tú puedas ir, compartir, vivir ese encuentro con Jesús, estar ahí con tu familia, sintiendo que sí se pueden hacer cosas diferentes, que este país en el que estamos un poco complejos hoy día, juntos, unidos y haciendo las cosas bien, podemos poner ese granito de arena para mejorar como seres humanos y como cristianos. Tienda Semporio, Tienda Judit, Veterinaria Mundo Animal, Restaurante Bellini, son algunos de los puntos en donde podrá encontrar los bonos. Para disfrutar de este evento, tenga en cuenta que por seguridad no se admiten niños menores de 7 años. Todo niño mayor de 7 años paga su boleta. Está prohibida la entrada de alimentos y bebidas al auditorio. La acomodación será en el orden de llegada y la apertura del salón será a partir de las 4 de la tarde.